...mejor condición. Y bueno, se empató a final de cuentas en el partido entre Venezuela y Chile. La primera notación guerra al minuto 8 y se empezaba a dar una sorpresa en Caracas, pero faltando, o más bien, en un minuto extra de compensación, Margas al minuto 91 hizo el 1x1. La afición y los jugadores venezolanos culparon al árbitro ecuatoriano por esta situación, pero al final de cuentas se presenta el 1x1.